Muy buenas noches, bienvenidos a Extranormal, el origen. Es el episodio décimo sexto. Yo soy Samantha Arteaga y de verdad les digo que esta noche no pueden moverse de sus lugares. ¿O tú qué opinas, Miriam Verdecia? Bienvenida. Bienvenida, Samantha. Ay, mi niña, yo pienso que deben de buscar compañía porque el programa está tan duro y tan fuerte que van a temblar de miedo. Sin duda alguna. Bienvenida, Octavio Elizondo. Un placer. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y a toda la gente en su casa. De verdad, no se muevan. Este episodio, como todos los otros episodios, tiene algo nuevo, algo que lo va a impactar. De verdad, yo con esta investigación no me voy a mover de aquí. Así es, una noche impresionante. Por el momento, nos vamos a analizar las evidencias que han sido enviadas por ustedes. Los testigos extranormales. Y les sugiero que escuche con atención, ya que Annie Ruiz, regalado, ya detectó que en el minuto 25, con 32 segundos, se escucha una psicofonía que pareciera decir yo. Vamos a escucharla. ¿Quieres darme algún mensaje? ¿Quieres darme algún mensaje? ¿Quieres darme algún mensaje? Que está diciendo ya, como pidiendo auxilio, o quiere sinceramente tal vez hablar con el maestro, que le ayude. Porque es como una expresión de dolor, un ya, como un lamento yo sentí. Y entonces, a lo mejor él quiere que el maestro lo ayude en algo, que le dé luz, maestro, o le rece una oración como usted sabe hacer. Y así fue, eso fue lo que tratamos de hacer, Miriam. Y sí tiene razón, se escucha un ya, se escucha un yo, pero al final de cuentas es un pedimento de ayuda. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en Extranormal. Llevar esa luz que Dios nos permite para poder trabajar. Y estoy cada vez más sorprendido de la sensibilidad de la gente, de verdad, de la sensibilidad de la gente, porque ustedes están captando una serie de fenómenos increíbles. De verdad, son muchos los fenómenos que están captando ustedes. Y hágale mucho caso a su intuición. Hemos hablado aquí en Extranormal del fenómeno que se llama pareidolia. Y la pareidolia es cuando el colectivo imagina alguna situación y todos vemos. En el caso, se lo digo muy fácil, como que yo vi una calavera, saqué la foto y todos ven una calavera. A veces no es un fenómeno Extranormal. Pero en su caso, le digo de corazón, haga caso a su intuición. Si usted ve la imagen o la siente y tiene su teléfono o una cámara fotográfica, cáptelo, porque nosotros lo vamos a analizar. Y le había comentado ya hace mucho tiempo, y se lo reitero, en este año el fenómeno Extranormal está más cerca de usted, de lo que pensamos. De verdad, está muy fuerte. Pero haga caso a su intuición. Siga mandando, sean testigos Extranormales. Eso es muy importante. Pero esto no termina aquí, especialistas. Vamos a ver la siguiente evidencia que envía William Sánchez. Él nos envía esta captura en la que se ve claramente el rostro, podría decirlo, demoníaco, cuando estabas haciendo el ritual, Octavio. De verdad, esta es una de las evidencias. Y como bien dice William, no estábamos solos. De verdad, no estábamos solos. Creo que esta es una evidencia y estará usted de acuerdo conmigo en su casa, esta que nos envía William. Muy impresionante y muy fuerte, donde me queda muy claro que el elemento fuego hace que transmute y que cambie la vibración de los lugares y que absorba lo negativo. Pero ahí estamos viendo el enojo. Esa energía que está atorada en este lugar es una energía demoníaca. Yo no le cuento aquí, no hay truco. Nos la envió William y vea usted el rostro desfigurado, horroroso, que se captó a través de esta fotografía. Miriam, qué impresión. No, maestro, yo digo lo que usted dice, lo voy a repetir. Yo cruzo los brazos ante esa figura tan tenebrosa. Tenebrosa, porque miren, usted en casa, yo se lo reafirmo. Yo no le tengo miedo a los muertos. Yo trabajo con ellos, hablo con ellos. Pero los demonios, maestro, mi respeto. Yo cruzo, miren, otra vez de nuevo los brazos. Así es, Miriam, hay que cruzar los brazos. Y usted en casa, le recomiendo que sigan las sugerencias de nuestros especialistas. Vamos a una pausa. Pero como les dije, no se muevan de su lugar, porque al volver el equipo podría ser tocado por la mano del diablo. Esto al regresar a Extra Normal, el origen. Extra Normal Estamos de vuelta y les sugiero que tengan a la mano una vela, pues en la investigación el equipo se adentra a una hacienda en la que podrían ser tocados por las manos del diablo. Señoras y señores, aquí la investigación de la noche. Estamos en una antigua hacienda en el poblado de Zincimeo, Michoacán. ¿Se atreven a pasar la noche con nosotros? Esta era la casa de Cateriniela y su esposo Francisco, dueño y patrón de aquellas tierras, quien tenía por mano derecha a Laura. Un hombre de toda su confianza, era indispensable para él, pues con frecuencia tenía que ausentarse para hacer viajes de negocios. Lauro disfrutaba aquellos días, pues estaba profundamente enamorado de Cateriniela, quien a diario cepillaba su hermoso cabello frente a un espejo por el que Lauro la observaba. Solo podía contemplar su belleza a través del reflejo. Llevaba aquel secreto en lo más profundo de su ser. Sin embargo, estaba dispuesto a traicionar a su amo e intentar arrebatarle el corazón de la bella mujer. Su patrón regresaba de viaje esa noche. Se cercioró de que no hubiera nadie cerca. Y lo hizo. Asesinó a Francisco. Apenas un par de horas más tarde, Cateriniela se encontró con el cadáver. Un grito desgarrador se escuchó por toda la hacienda. Estaba destrozada. Durante muchos días, lo único que observaba Lauro a través del espejo, era el reflejo de la desconsolada viuda. Hasta que por fin se acercó a Cateriniela y le confesó el gran amor que le tenía. Pero la mujer lo entendió todo. Este hombre era el asesino de su esposo. Lo echó de inmediato. Si hubiera podido, lo hubiera matado en ese momento. Lauro comenzó a huir con el profundo dolor del rechazo en su corazón. Había perdido su trabajo y la oportunidad de estar con ella. Pronto el pueblo entero lo sabría y las consecuencias serían terribles. A menos de que se deshiciera de ella. De todos modos, ya la había perdido. Así que regresó y la asesinó. Al ser el único que conocía el manejo de las tierras, se quedó como amo y señor de la hacienda. Pero aún así, le guardaba un gran rencor a Cateriniela por haberlo rechazado. Por lo que se le ocurrió ir al espejo para ver su propio reflejo ahora como patrón y burlarse de ella. Pero al llegar, se encontró con algo escalofriante. Era imposible ver su reflejo, pues el espejo estaba totalmente dañado. Y eso fue lo único extraño que ocurrió en la hacienda. Estamos en uno de los puntos más místicos que nos hemos encontrado en Extra Normal. Este es el árbol de cinco puntas. Un colosal árbol que se partió y quedó en cinco partes. Formando lo que pareciera ser un pentagram. Según nuestros especialistas, este es un punto energético clave. Los hechos del pasado podrían ser los responsables de que cualquiera que pone un pie en este lugar salga corriendo. Incluso, dicen que luego de varios años, el mismo Lauro salió huyendo. Hubo algo que no pudo soportar más. Algo lo expulsó del lugar. Pero, ¿qué fue? ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es justo lo que vamos a descubrir. ¡Gracias! 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 Nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos de nuestro pan de cada día, Señor. Perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Y líbralo, Señor. Líbralo de todo lo malo. Amén. A ver si se tranquiliza, porque no me deja trabajar. Estaba rezando y se empezó a escuchar. Empezó a escuchar un sonido. Mire, tengo las piernas, vaya. El problema de él fue en su pierna derecha. Me dice que en su pierna derecha parece que le falta una pierna. ¡Ey! Ese espíritu, le falta una pierna. Pero bueno, aquí estamos, vinimos a cantarle, a ponerle flus, ponerle una florecita para que estén contentos. Porque así, dice que nunca le habían hecho eso. Me estás diciendo, me están transmitiendo que nunca le habían hecho esto aquí. Que nunca le habían venido a poner una velita ni nada. Puede ser que estén como alborotados por tu presencia. Sí, están como, mira, 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 te lo juro por Dios. Estoy enchinada, enchinada. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Viste, viste? Entonces ellos quieren que nosotros... ¿Escucharon eso? Empezamos a sentir que las energías se estaban moviendo. Imagínense ustedes, digo, no, 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 déjame sacar mi protección y proteger a Víctor. Porque yo no podía permitir que al muchacho me le pasara algo. O le sucediera algo allí, a que yo estaba muy candente. ¿Esto para qué es, Miriam? Para que no te entre nada. Yo tengo el mío puesto, ¿qué? Bien, gracias, Miriam. Para que no te pase nada. Porque tú estás muy fuerte. Miriam, llegamos ya a la casa de donde vivía esta mujer con la que has establecido contacto al momento de hacer el altar. Así es, Víctor. Hemos llegado aquí a la casa donde vivía la mujer. Y fíjate qué cosa tan grande me ha ocurrido. Son las dos de la mañana y el vaso se me ha puesto turbio. No me permite ver la figura. No me permite ver a los muertos. Yo te voy a preguntar, ¿por qué pasó eso? Todos vimos que estaba muy clara el agua y de pronto se volvió turbia. ¿Por qué? El horario. Porque este horario no es de hacer estas cosas. Por lo menos en mi religión, en mí, tan así es que mira la prueba. Vimos la pareja, vimos el hombre que le faltaba el pie, que nos cayó atrás. Se están complicando las cosas. Sí. Entonces, pues ya como no nos sirve para continuar, pues vamos a dejarlo aquí. Sí. 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 Vamos a dejarlo aquí. Vamos a seguir explorando nosotros. Vamos a llegar hasta donde ella quiera que nosotros lleguemos. De acuerdo, Miriam. Vamos a ponerlo aquí abajo. Bien. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar. Según ella todo esto lo recorría, era una mujer... Miriam. Mira, mira, mira cómo se está moviendo y nos sigue guiando y nos sigue llevando para donde ella siempre estaba, en los lugares que le gustaban. Dicen que le gustaba mucho este lugar. Siento así, lejanamente, así, como... ¡Ah! 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 Dios mío. ¿Algo se arrastró? No. No. Que me dio susto. Es que no quería gritar, Víctor, porque eso le molesta a nuestro televidente. No, pero se entiende bien que es... Pero no, no, no puede aguantarme. Mira, mira eso, mira. ¿Ve? Ella se encuentra aquí y quiere que sigamos. Yo siento, yo siento. Vamos, 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 vamos. Mira, el piano que ella tocaba. Dicen que tocaba unas canciones muy tristes y lloraba, lloraba, lloraba. Esperando a su amado, que nunca llegó. Sí. Ay, qué cantidad de cosas tan antiguas hay aquí, Miriam. Está de mí desafinado. ¿Escuchas eso? Quiere que sigamos, quiere que sigamos. Quiere que sigamos. Pero fíjate lo que yo recibo, Víctor. Miriam, cuidado, ¿estás bien? ¿Que hay algo aquí que me interrumpe? ¿No hay nada? Como no se me ganaron los pies. Mira, Víctor, yo siento que el esposo de la señora está en esta tierra. Está aquí, en la finca esta. Como si su cuerpo estuviera aquí en la hacienda. Siento que está aquí, sí. Sí, que está aquí enterrado. Ese señor no se fue, la dejó a ella por dejarla. ¿Listo? ¿Listo? Ay, ay, qué siento. Miriam. Sí, lo siento. ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso? Dios mío, todo se está moviendo. Todo se está moviendo. Todo se mueve. ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso? Ten cuidado, hijo, te cruzo la protección, ¿verdad, hijo? Sí, 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 te hago todo lo que tú me pusiste. Ven, hijo, no quiero que te pase nada. Ven. Dios mío. Mira. Sí, 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 ya. 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 ¿Puedes eso? ¿Tocaron ahí? Tocaron, tocaron, tocaron. Es un vidrio. Dios mío. Se sintió, se sintió. Que tocaron, tocaron fuerte. Ahora, yo te digo. Dios mío. ¿Ves? ¿Ves? Ven, puede ser el ego que nos estaba persiguiendo que tiene la patacoja. Porque esa era una señora muy fina. Vente, hijo. Vente. Vente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tranquilízate. Te cantamos, te bailamos y todo. Estése tranquilo y déjenos trabajar. Mira, mira todos los objetos. Escucha. Se movió, se movió. ¿Qué se movió? Se movió. Viste, es que está ahí, está ahí. Está ahí atrás de nosotros. Está siguiéndonos. ¿Tú sientes como una respiración fuerte, así? Sí, sí, sí. Lo siento. Sí. Oye, oye. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Felipe, cuidado. Mira, eso está muy enojado. Está muy fuerte, está muy enojado. Ese es el que nos estaba persiguiendo, el que yo recibo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Felipe, ¿estás bien? ¿Estás bien? Cuidado. Hay algo ahí. ¿Qué pasó ahí? No sé, güey. No sé, no sé. Es el señor del pie cortado. Yo lo siento, mira, no siento que sea la muchacha. Pero no, Víctor. Ahí tú no te metes. Ahí tú no te metes. No. Ahí no, mijo. Vamos a ver. Oyeron? Vamos a ver, vamos a ver. Mira. ¿Se escucha? De una sombra, de una sombra. Una sombra para allí. Veo una sombra. Parece que nos están persiguiendo. Nos están persiguiendo. ¿La viste, hijo? Sí, como si nos estuvieran acechando. Así es. Pero no hay nada. Mira esto, mira. Puras cosas antiguas. Puras cosas antiguas, muy, muy, muy antiguas. Cosas terribles, candelabros. A ver, a ver. Mira, mira esto. Mira estos cristos. Mira, mira esto. Mira esto. ¿Tú crees que es posible? Mira. Un cristo mutilado. No, 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 no. No puede ser. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque eso es malo. Tener una cosa así en la casa es malo. Sinceramente, yo le digo a mis televidentes que en su casa no tengan los cristos mutilados porque eso trae mala suerte. Cojan, cuando le pase eso, una telita blanca, envuelven el Cristo y lo llevan a la iglesia. Y en el asiento número 7, ahí lo dejan tranquilito, dan la espalda y se van. Porque no es bueno tener eso en casa. Miren la cantidad de cristos rotos que tienen. Sí, demasiado. Mira los bracitos, las piernitas. Y hasta el rostro borrado. Miren el otro, el rostro borrado y marcado así. Qué tristeza, qué lástima. No, 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 no. Miren, miren esa foto. Mira, miren. Esa es la difunta. Ella es la difunta, fíjate que te mueve y nos sigue, te sigue la vista. Tiene una mirada muy fuerte, como tú dices. Es increíble. Miren, muévanse y... Sí, mira. Qué impresión. ¿Del ángulo? Dios. Escúchate el piano. ¿Oyeron? Sí. Sí. Vamos a ver. Mira, claramente se oyó el sonido de este piano, miren. Aquí es donde ella, creo que se sentaba, a tocar el piano. Aquí. Aquí, claro. Sí. Amén. Siento, siento aquí una tristeza en mi pecho, en mi corazón, un sentimiento tan fuerte, tan grande. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Díselo acá. Sí. Se movió. Se movió y sacó. Esto. Se movió todo, se movió y se abrió. Estaba yo tan lejos como que me levanto, yo siento que me está diciendo eso, que su marido está aquí, su esposo de ella. Todas estas cosas que estamos sintiendo es porque ella quiere que busquemos a su marido, que le den una sana sepultura, ¿entiendes? Sí. Porque él está mal, está sufriendo también porque lo mataron así, por así, como si fuera un animalito y lo tiraron. ¿Está contactando Miriam contigo? Sí, sí. Cuando me senté en el piano todo, todo me vino. Ve, ves, ve hijo, que me están, lo que me están indicando, hay que buscarlo, hay que ver. Tú viste que se cerró. Se cerró y se abrió. Se está moviendo, se está moviendo el candular. Mira, mira. De forma pendular. Mira, mira, mira. Así mismo él. No se hace nada. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sí, señor, está bien fuerte. Fíjate nada más que hice sentarme en el piano y se revolvió todo. ¿Moviste? Mira, mira esto, mira. Mira esto, mira. ¿Qué impresión? Es una lámpara. Moviéndose, moviéndose. Dios de la vida. ¿Hacia dónde la sientes Miriam? Para acá. Para acá. Qué impresión Cómo se comunicó contigo Hoy Hoy Entonces El espíritu Que está atrás de nosotros Que nos viene persiguiendo Es el espíritu que nos viene persiguiendo Yo no les recomiendo Que tengan animales disecados En su casa Porque eso trae malas energías Es un cadáver Como lo vean, es un cadáver No lo hagan por favor, no hagan eso Lo mismo Esto es un crimen, ¿verdad? Sí Mencha que estaba escuchando algo de ahí adentro Sí, escuché Ese es el espíritu Que está dando Sus señales de que estamos próximos A lo que ella quería Que quería donde llegáramos ¿Te acuerdas? Que ella traerlo, traerlo, traerlo Ya estamos aquí Vamos a ver Mira, mira Qué horror, ¿ya vieron la cara de ese Cristo? ¿En dónde está? Allá en la pared Allá en la chimenea Ah, vamos a ver Ay Él está como bien así, extraño Bien sufrido Mira, mira cómo se mueve esto, hijo Mira, mira Mira, hijo Mira El espíritu está Dándonos señales fuerte Dándonos Qué horror esto es, Alá Eso no deja de moverse No deja de moverse No deja de moverse Escucha, escucha Escucha, por Dios Escucha, por Dios Ahí tronó algo Y la puerta está abierta Dios mío Cuidado, miran, cuidado Ay, discúlta Me tengo que asustar Perdónenme que grite Pero qué voy a hacer Esto es terrible Qué frío tengo ¿Qué te estás diciendo? Dios mío Es increíble esto No, 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 no Mira, justo junto a esa imagen, Miriam Acá Ahí está esa foto de esa mujer Escucha Miriam ¿Qué hora tienes? Dios Las tres Oye, escucha Esto parece que Esta era la parte Parece que se reunían todos, ¿no? Supongo que Su comida, sus merenas O todo Por eso aquí está Muy, muy cargado Muy fuerte Miriam Es espejo Es espejo Es espejo que no se siente Este es el famoso espejo Que ella Se venía a ver Se venía a mirar Y cuenta la leyenda De que el espejo Después Que ella murió Porque murió de tristeza La señora Ella murió de tristeza De amor De tristeza Que el espejo se manchó Y nadie más se pudo ver en él Mira, mira, qué horror Qué horror Qué cosa tan grande Parecía que hubiera cosas pegadas Está, pero Está manchado Completamente Dios mío De nuevo De nuevo Es decir que estamos Como está afirmando Lo que estamos diciendo Sí, exacto Está afirmando Lo que se está diciendo Lo están afirmando Ay, Dios mío Qué horror Y entonces pues Lo que vamos Vamos a hacer una cosa Víctor, dime Este podría ser Un portal Para comunicarte con ella Claro Claro que era un portal Y no era casualidad Que estuviéramos allí Algo Algo nos llevó hasta allí Ojo Boca Metad de la cara Nada más Y como si tuviera el pelo Como si fuera de una mujer Hubieran puesto La mano de atrás De allá para acá De atrás Y atrás no hay nada Porque es la pared Lo que está ¿Cuál es? Aquí Mira la mano Los dedos Los dedos Está así Como si hubiesen hecho así Desde atrás Así Pero desde atrás Es una mano Tal cual, mire Te está Mira, eso te está llamando Me está llamando Espérate, estoy mirando Estoy mirando Aquí 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 Allí en eso Hay que Si tuviera un puntero ¿Usted cree que te iba a subir? No, y si me caigo Aquí hay como un puntero Como si tuviera un muchacho Un niño Mira Esto es como un niño Cargado Si te pones a analizar Esto puede ser una figura De una señora Pero esto es como una cosa Cargada así Como si tuviera un pequeñito Cargado Mira Mira la nariz La boquita La manito ¿Lo puede ver? Sí Así como si lo tuviera cargado Mira rostros ¿Ya vieron aquí? Mira Está lleno de rostros Está lleno de rostros De cosas Hay tantas Víctor Hay tantas cosas Aquí Es increíble Era impresionante La cantidad de rostros Manos Y cosas que salían De aquel espejo Sin lugar a duda Aquel espejo No era cualquier cosa Quiero contactar A Catilena Quiero contactarla Señora Sí Como que ella Me habla de su Me habla de su tristeza Me habla de su dolor Que llevaba mucho tiempo Sola Aquí sola Sola y triste Esperando a su Amado Qué dolor Qué tristeza Tengo Siento Dice Que le duele Todo Todo Pobrecita Pobrecita Quería Devolverse A su país Pero No quería dejar A su marido Dice que no podía Dejarlo Aquí Y no podía irse Sin saber Dónde había quedado A él Que nunca No podía Miriam 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 ¿Estás bien? Ay sí Me cae más fuerte esto Miriam Dios mío A ver Ay esa señora Pobre señora ¿Qué haces? Te voy a echar un poco De agua bendita Y agua bendita Cuidado Observe con atención Como cuando nuestra especialista Pasa su mano Por el espejo Pareciera que de este Sale una garra demoníaca Que viéndola tocar ¿Estás bien? Miriam Oye vamos a cortar Vamos a cortar ¿Estás bien Miriam? Miriam Siéntate Siéntate ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Agua Agua Ok Vamos a traer agua Yo también tengo la boca seca Miriam Yo también Si Se siente un frío impresionante Que emana Es algo que sale Mira una cosa que sale así fuerte Me tiró Me tiró así Y me quitó la fuerza Vamos por agua Siéntate Siéntate Miriam Y entonces agua para beber Y agua bendita también Necesitas para Echarle agua bendita De verdad Me acuerda Echarle agua bendita Y le sale a un padre Sí La lámpara Hay que terminar pronto Porque a mí me quiere Coger muerto De verdad No es mentira Miriam otra vez Quiere que no saquemos de aquí ya Ay Dios mío Mira Espérate Como que quiere que Que salgamos de aquí Y que dejen todo esto en paz Tranquilo Ay 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 Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tres, 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 t Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danosé nuestro pan de cada día, Señor. Perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Líbranos de todo lo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mira, ¿oíste eso? Mira. Todo estoy oyendo. Todo estoy oyendo. Todo estoy oyendo. Están los muertos estando. No quiere que estemos más aquí. El muerto mío dice que aquí no se puede estar. Hay que salir. De acuerdo. Vámonos. ¿Estás bien, Miguel? Sí, sí, estoy bien. Vamos con cuidado. Cuidado no me vaya, que no hay luz. Aquí está, cuidado, cuidado, cuidado. Vente, te ayudo. Hay que salir. ¿Tu muerto te está protegiendo de lo que hay aquí? Sí. Cuidado. Dice, sí vamos. Yo sí tengo que salir, como me dices, sal, sal. De acuerdo. Vamos. Porque nos está protegiendo a todos, porque todos andamos unidos. Estamos unidos todos en esto y nos está protegiendo a todos. Es algo que anda, que no está bien, ¿entiendes? Sí, claro. Y entonces, pues, no quiere que sigamos aquí. Mira, 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 mira cómo se ve de arriba esto. Miren, miren, miren. 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 Ya, hay un... Pero el muerto me quiere coger de ahí. Miren, te lo ve. Ay, qué... Miren. Miren, mamá. Hay un ego malo aquí. O es un diablo de esos que sale con el maestro Octavio. Y eso no es malo, eso es malo, eso no es bueno ya. Y se convierte, si tú lo miras, viene siendo taco, pero es un animal, una cosa que viene. ¿Lo ves, Víctor? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Crees que lo que había aquí puede ser un demorio que te engañó para...? Ah, lo que no... Mira, 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 mira. Ay, no viste, no viste lo que hizo. Eso se llama cara. Se llama cara. Un rostro, ¿verdad? Así es. Mira, mira, y cómo se desprende y se desprende. Nunca lo vi para ver. Es que tengo la mano muy temblosa. Mira todo lo que hagas soltado. Mira, la puerta abajo está clara. Sí, porque se estaba... Miren, miren, miren cómo se separó. Se estaba aclarando. Pero mira. ¿De veras? Mira. Esto no es bueno. Este no es bueno. Este es el que nos está impulsando de aquí. Bien. Hay que salir entonces. Entonces, pues, a ver a este, a ver a qué. Vámonos. Con el favor de Dios. Vamos. Por fortuna, Miriam salió ilesa de esta fuerte situación. Ahora, Octavio y Joe recorrerán unos dormitorios en los que se dice que ocurren cosas muy peligrosas. Venimos recorriendo este camino largo de la habitación que encontramos hacia este tipo granero. Nos dicen que... Escuches. Escuchemos los perros. Dos, esa vibración. ¿Sí le alcanzas a escuchar la cámara? Y se escuchan voces. Nos dicen que aquí era un granero y bodegas donde guardaban la comida de las vacas. Y ahora hay como camas aquí. También fueron habitaciones, fueron dormitorios. Este lugar. Ay, 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 ay. No mames. ¿Vieron? Sí, sí, lo vi. ¿Sí lo captaste, chaval? Sí. Oye, hay algo atrás de la puerta. Ay, cabrón, espérate, Octavio. Ay, madre, vi que pasó algo blanco. No, yo lo vi. También lo vi. Ay, no. Parecía que los estuvieran... Oye, aquí atrás. Uy, güey Uy, cabrón, vi que pasó algo Yo lo vi, perfectamente lo vi Puede ser peligroso Escucha Tres veces Hay algo atrás de la puerta Hay algo atrás, hay algo atrás de la puerta No mames Está respondiendo, eh Están respirando Sí, sí, escucho ¡Oh! No, discúlpame, esto no es normal, ¿ve? Ay, güey ¿Sabes que nos estaban esperando? Sí No manches, pero hay que corrió algo blanco por aquí Yo lo vi Yo lo vi Ese aroma Uy, cabrón Por aquí pasó Hay murciélagos, tengan cuidado, eh En la parte de arriba, ahí vienen Vienen y van Uy, uy Cuidado Miren Octavio, apaguen sus luces, por favor Apaguen sus luces, apaguen sus luces Viene una luz allí Viene una luz allí Espérame, espérame Uy, cabrón Espérame Espérame Ve, 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 ve Si la viste ¿La captaste? Sí, sí, ahí Está muy cabrón la energía aquí De este lado, Octavio, estamos del lado derecho Y este es el lado izquierdo Es la parte femenina Y dicen que también acá hay mucha actividad Y vamos a entrar ¿Está haciendo frío o es mi imaginación? Porque yo siento las piernas geladas ahorita De verdad Con cuidado Qué frío Qué frío Mira Uy, parece congelador de la morgue aquí Ay, güey, qué frío hace aquí Uy ¿Tú la viste? Sí Ay, güey, qué frío De verdad, qué frío Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Escucha Ay, güey Sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi Está aumentando el frío Ay, güey Ay, güey Ay, güey algo me acaba de jalar algo me acaba de jalar de verdad algo me jaló pero de verdad de la espalda de verdad me jalaron pero creo que me jaló algo de la espalda y esto está esto es un portal esto es un portal de verdad ve la cantidad de porquería que hay aquí ve la cantidad de guano ¿estás bien? no es bien pero me jaló me jaló me jaló de verdad presión te golpeó chava güey es aquí no hay nada escucha escucha vomita te dije te dije que el agua era un vehículo ¿viste eso? sí escucha vomita ay güey no me estaba hablando esa cosa sí 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 ve 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 ahorita que dije vomita ¿ve cómo empezó a salir agua? ¿lo tiene chava? sí ¿te fijaste cómo reaccionó violento y ahorita cómo está? mira le voy a cerrar lo que ve no hay güey ¿dónde? yo lo vi yo lo vi yo lo vi uy cabrón yo lo vi uy 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 se escucha algo se escucha Vean estos baños. Nada. ¡Ay, vergas! Otra vez el agua. Abrió la puerta, Octavio. Y se abrió el agua. ¡Ay, el agua! Cuidado, ¿no eres ahí? A través del espejo. Esos portales están activos. Lo que está aquí sale y entra. Está allá atrás. Muy agresivo. Son ocho. Son ocho espejos. Los que están aquí. Dos, cuatro, seis, ocho. Porque ocho es la energía del infinito. ¿Lo escuchaste? Sí. No vayas a tocar esto. Es una voz. Escuché una voz. Y es la misma voz que escuché en la parte de allá. Y decía, sácame. Apaguen sus luces, por favor. Ve, 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 por favor, vean esto. ¿Qué es eso? ¿Tu ajá te sabe, chaval? Sí. Víjate, ve, 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 ve. Viene, ve, 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 ve. Está bajando la temperatura. Ahora, horriblemente, tengan cuidado. Escucha, escucha, escucha. Ah, a ver, una cámara para allá. Acabo de ver algo parado ahí. ¿Lo tienen? No. Apaguen sus luces completamente. Por favor, los dos. Todas las luces, ninguna luz prendida. ¿Ya viste? No. Hay algo enfrente de nosotros, en fondo. ¿Lo viste? No, 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 no está. De verdad salió de la pared. Cuidado, 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 cuidado. De verdad, salió de la pared. Una explicación. Ay, cabrón, cuidado, cuidado, cuidado. Algo me aventó. Cuidado, cuidado, Octavio. ¿Tienes una mano atrás, eh? ¿En dónde? Tienes una mano atrás, Octavio. Ay, no mandes. ¿Qué tengo, qué tengo, qué tengo? Ay, güey. ¿Qué tengo? Espérame, espérame. Uy, eso no me va, no, claro. Tienes una mano atrás, Octavio. De verdad, algo me aventó, Octavio. Tienes una mano en la espalda. Si no me detienes, me voy de brucesante. En cuanto se movió... Escucha. Está riendo. ¿Por qué me avientas o por qué me tocas? ¿Viste cómo se abriera y se cerraba la puerta? Sí. Vamos a trabajar, John. Me duele mi espalda. Vamos a hacerlo. Dios, Hijo. Dios, Espíritu Santo. Nombre del Padre. Nombre del Hijo. Nombre de la luz. Dios, Espíritu. Nombre del Dios. Espíritu Santo. Padre. Hijo, Espíritu Santo. Nombre de la Santísima Deidad. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo libero este espacio. Consacra. Sit mihi lux. Crux non draco. Sit mihi dux. Va de retro, Satana. Nuncansuade mihi vana. Sumala cuailivas. Ibse venena vivas. Me permites más alcohol. En el nombre de Dios Padre. Nombre de Dios Hijo. Nombre de Dios Espíritu Santo. Yo libero. Ahí está. Está exactamente en medio. Crux sacra. Ay, güey. Sit mihi lux. Crux non draco. Sit mihi dux. Va de retro, Satana. Nuncansuade mihi vana. Sumala cuailivas. Ibse venena vivas. Luz ordena. Luz libera. Luz irradia. Luz yo soy. Va para allá. Luz yo soy, yo soy, yo soy. Crux sacra. Sit mihi lux. Aquí está. Aquí estás. Luz yo soy. Ahí están. Ahí están. Y son varios, eh. Crux sacra. Sit mihi lux. Crux non draco. Ve el tamaño. A ver. Ahí me diriges. Pase ahí. Libera. Perdón. Uy, cabrón. Te fijas que todo hace como cara de diablo y de demonio. Sí, sí, sí. Ahí estaba muy pegado eso, eh. Pegadísimo. Y parecía un lanzallamas. ¿Y viste el rostro? Donde está el fuego. Demoníaco. Te voy a aparecer acá como un cuerno. Sí, claro. Bueno, bueno. Estranormal. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Pero al regresar, nuestros especialistas se encuentran listos para que nos digan qué fue lo que pasó en esta impresionante investigación. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta y me siento ansiosa de saber qué fue lo que sucedió ahí. Fíjate que lo que sucedió es muy fuerte. Yo te puedo decir que fuimos tocados por la mano del innombrable. Y desde que empezó su ritual, Miriam, desde que revisó su vaso con agua, algo detrás de ella empezó a moverse. Estaba pasando, estaba acechando, Miriam. Algo, algo que era muy oscuro. Así fue, Octavio. Cuando yo empecé a hacer el ritual que yo armé mis cosas para llamar a los egun, para llamar a los muertos, yo empiezo a cantar o a tocar algún instrumento que yo utilizo para armonizar las cosas y para que vengan los egun, vengan los muertos donde estoy yo. Y entonces yo sentía que algo me estaba haciendo. Y yo le dije, ay, al niño Víctor, le dije, Víctor, ten cuidado porque algo no está acechando, no está siguiendo. Y entonces, bueno, hicimos lo posible porque no nos dejaba trabajar, Octavio. Aquello no nos dejaba trabajar. Y entonces sí, tuvimos que hacerle la fuerza para que nuestros televidentes pudieran ver el fenómeno que iba a venir. Que yo fue terrible. Entonces, vamos a ver cuando yo vean qué dicen. Impresionante, un sinfín de manifestaciones. A mí, en lo personal, me impresionó, como bien se los comenté desde un principio, todo el tema de los espejos. Pero esa evidencia es impresionante. Incluso yo me puse de verdad mal. O sea... Sí, mira, mira, Samanta, ese problema del espejo, eso es tenebroso. Vaya, yo me puse mal, Samanta me dio como así, como me desmayé porque yo sentí una mano que salió así. Cuando me hace así, yo sentí, mira, no sé cómo explicarte porque son cosas, bueno, tal vez el maestro que tiene tanta experiencia ahorita te lo explica. Pero yo sentí como que me aventaron así y yo caigo, es terrible. Por eso di el consejo que di, cuidado con los espejos, mucho cuidado. Así es, te estaba acechando desde que llegaste a la investigación. Y era la vista, eso atrás, 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 atrás de mí. Bueno, esto no nos deja trabajar, que lo que pasa es que me ponía a ver mi vaso y no podía ver. Vaya, eso fue algo terrible. Yo pienso que es un demonio que estaba ahí atrás de eso que persiguen al maestro. ¿Tú qué crees que haya sido, Octavio? De verdad, yo sí creo que es un demonio. Lo vimos cómo se transfigura esa mano de Miriam, se transfigura y se ve como una garra. Y eso sucedió posteriormente con tu servidor cuando estábamos en plena investigación con Joe Herrera. Y de verdad, algo me aventó, algo y con una fuerza. Mira, al momento hablamos de fenómenos poltergeist, los que tienen fuerza, los que pueden atravesar una dimensión para venir a atacarnos, los que viven en una dimensión paralela en el mismo lugar. Estamos hablando, muy posiblemente, sin temor a equivocarme, por lo que yo viví, por lo que vivió todo el equipo, de un fenómeno demoníaco, del innombrable. De verdad, fue muy impresionante esa investigación. Octavio, yo estoy pensando que ese demonio es como el jefe de aquí, de aquella hacienda, como el que mandaba, como el que gobernaba. Porque estaba bravo conmigo y estaba bravo contigo. No nos dejaba trabajar como era, haciéndose el duro. Pero en esta parte, Octavio, vamos a ver, cuando estaban en la bañera, se escucha algo, algo, y yo creo que se escuchó la voz que decía, Dios, Dios, vamos a escucharlo. ¡Qué impresión! Se escucha claramente esa palabra, Dios. Pero ¿a qué se debe esta palabra? O sea, no estaban solos, evidentemente, en el lugar. Pero ¿por qué Dios? Desde que comenzamos. Fíjate que siempre que hacemos este trabajo, sabemos que vamos acompañados de seres y hermanos mayores que nos acompañan. Yo sí pienso, y mi humilde punto de vista es el siguiente, que esa palabra que se escuchó de Dios es la batalla que libran. En otra dimensión también, quien nos protege, quien nos cuide, los ángeles. San Miguel Arcángel, que sabemos que va con nosotros a todos lados. La misma sangre de Cristo que siempre nos protege. Esa voz que dijo Dios, está reafirmando que el que ordena y el que manda y el que da luz es Él en todos lados. Así es. Sin duda no estaban solos, estaban protegidos. Era como una señal para ustedes, para todo el equipo. Eso te da fuerza, Octavio y Miriam. Claro, claro, porque estamos protegidos. Sentimos que la mano poderosa de Dios está con nosotros, cuidándonos de lo que pueda pasar. Como bien se los comentamos, una noche impresionante, espectacular. Muchas gracias por acompañarnos en una noche más de extra normal. Con esto nos despedimos. Por supuesto le quiero agradecer a nuestro panel de especialistas. Miriam, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi niña. Muchas gracias también a nuestro televidente por permitirnos entrar a sus casas. Disculpen mis gritos, es que también soy nerviosa y cuando veo alguna cosa, pues bueno, me altero un poquito, pero ahí estamos y no le fallamos a ustedes. Que la bendición de Olofín me lo acompañen a todos ustedes, junto con sus ancestros. Ay, ay, che. Gracias, Miriam. Un placer nuevamente, Octavio. Muy buenas noches. Al contrario, un placer estar con ustedes, a toda la gente en sus hogares. Terminando este programa, le doy la recomendación de siempre. Por favor, si tiene una vela blanca, enciéndala y ponga un vaso con agua para que se absorba todo lo negativo. Yo estoy bien, el equipo está bien, estamos fortalecidos. Esta investigación y esa evidencia nos escuchó Dios. Me da todavía la fuerza y nos da la fuerza para saber que estamos por el camino adecuado y que no vamos a parar para traerle a usted las mejores evidencias. Que Dios me lo bendiga, que tenga buenas noches y haga de su mundo un mundo armónico. Yo soy Samantha Arteaga, nos vemos la próxima semana con más de Extra Normal. Es momento de descansar, si es que puede. Extra Normal Es momento de descansar, si es que puede.